hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo nos fuimos primero por la por una botella vacía como ven en el inventario hay dos botellas vacías y una con un ara y después nos fuimos a la isla de la tierra donde aprendimos la melodía del espíritu de la tierra espero acordármela bien y vámonos y ahí estamos con Merly a tocar la melodía de la tierra oh una batuta ya tan me dirigirás no sé si podré tocar bien si a la primera que música tan misteriosa es como si la conociera me hace recordar muchas cosas del pasado y cae desmayada por un breve tiempo por un breve lapso de tiempo y se encuentra con Lartis y ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La sacerdotisa me ha hablado. Me ha hablado dulcemente. Me ha dicho lo que debo hacer de ahora en adelante. Gracias. Gracias. Ahora sé que mi destino es ser la nueva sacerdotisa del Templo de la Tierra. Ahora sé que puedo ayudar al mundo. Gracias. Seguro que mi maestra lo sabía. Jonathan, llévame al Templo de la Tierra. Devolvamos cuanto antes a la espada maestra el poder de repeler mal. Y aquí está Komali. Partamos ya. Ya no hay tiempo para despedidas. Mejor así. Para él, quiero seguir siendo simplemente Medli. Desaparecimos como por arte de magia. Y como ven, Medli está en el Mascarón Rojo. Montada en el Mascarón Rojo. Y sí, curiosamente los Orni del The Wind Waker son descendientes de los Zora. Y vamos a tocar la melodía del Tornado. Para así evitar hacer ese largo recorrido. Mejor vámonos desde la isla Initia. Desde casa. No, aunque hay el barco de arreo que me podría arreglar, pero nada. Ya lo decidí, así que ya mejor me voy a lo que toca, que es ir a la isla de la Tierra. Lástima que no hay un punto de tren de transporte en la isla de la Tierra. Pero bueno, no pasa nada. Y como ven, no hay que inclinar la palanca hacia arriba para poder avanzar. Podemos hacerlo automáticamente gracias a la vela. Y a gran velocidad, por cierto. Y veo de cerca la isla de la Tierra. Que la vamos a rodear, por supuesto. Y como ven, ya tenemos datos de la isla de la Tierra. Y por supuesto, vamos a... Me falta por descifrar el mapa de la Trifuerza 6. Y como ven, ya todos los mapas están... Desabiertos. Voy a mostrarle el mapa alucinante. Como ven, ya hemos cogido dos mapas y una Trifuerza. Y no se revelará la ubicación de la Trifuerza hasta encontrar... No se revelará la ubicación de la Trifuerza hasta... Hasta poder dar con él. Hasta poder descifrar un mapa. El mapa que le corresponde. Hay ocho mapas. Y por ende hay ocho fragmentos de la Trifuerza. Y ahora seguimos avanzando. Bueno, tenemos el tesoro ahí. Vámonos a pillar. Bueno. Así. Uy, vaya fail. Sé que no estoy... Me estoy desviando del camino. Pero... Es por el tesoro. Thetapos. Más. 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 Y vámonos por el cofre, por el tesoro, y después nos vamos a la isla de la Tierra. Bueno, qué raro. ¿No puedo agarrarlo? Pues que estaba muy adelantado. Eso es. Y tenemos el cofre. Aún con Medli, como pasajera, buscamos tesoros. Y ahora dejemos de desvíos y nos vamos a lo que toca, a la isla de la Tierra. Medli, escúchame con atención. El templo al que te diriges es un lugar atroz. En él habitan los monstruos que quitaron la vida a la sacerdotisa que fue tu predecesora. Por eso quiero que cumplas algunas reglas. Cuando Jonathan pulse R, para llamarte, acude sin tardanza y síguele de cerca. Cuando Jonathan pulse A, deja que te alce y te lleve. ¿Y tú, Jonathan? Cuando Medli no pueda atravesar alguna parte del templo por sí sola, prueba a hacerse con la batuta aquella melodía que aprendiste en la Torre de los Dioses. ¿Entendido? Por supuesto. Jonathan, protegerás a Medli y tú, Medli, ayudarás a Jonathan. Debéis unir vuestras fuerzas para lograr que la espada maestra recupere el brillo que repele el mal. Y nos vamos al templo. Lo cual es nueva mazmorra. Y vámonos a tocar. ¡Qué buena música! ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto? Es que esa música es como la intro del juego. Es parte de la intro del juego. La melodía del Espíritu de la Tierra es como la música, la parte de música del, de la intro. Al fondo, vamos al fondo. Hasta el, vamos al fondo de todo esto. Y... Vámonos saltando. Voy a alzar a Medli para abrir la puerta para que podamos entrar juntos. Y la voy a soltar para enfrentarme a unos monstruos. Pero antes, tengo que colocar algo que no me entorpezca en la batalla. Uy, me distraje. Un pequeño escudo ahí. Y... Se lo cargó su compañero. Te has cargado a tu compañero, pero... Es turno de caer. No te preocupes. Uy. Me dio tremendo puñetazo y... Y le damos una tremenda paliza. Y tenemos más dinero, más money. Flechitas, flechas y... Bueno. Ya el dinero, ya se fue todo el botín. Y vámonos. Flechitas, flechas, bombas. Y... Y... Y saltamos. Ups. Bueno. Le damos una tremenda golpiza y acabamos con el moblin. Y... ¡Qué buen trajo! Y... Listo. Bueno, vámonos ahora sí. Por Medley. Y listo. Jonathan. No tengo mucha confianza, pero trataré de volar lo mejor que pueda. Yo volaré cuando me lo digas. Tú solo pulsa repetidamente A para mantenerme en el aire. Dirígeme con la batuta. Ok. Pero antes, tengo que bajar contigo. ¡Oh, oh! ¡Ups! ¡Qué fail! Bueno. Y vámonos. ¡Vámonos! No tengo mucho... Bla, bla, bla. Y listo. No me acuerdo muy bien de la melodía de la voluntad, pero haré lo que pueda también. Vamos. Vamos. Hemos caído, pero... No pasa nada. Y vamos a volver A ver si podemos Jonathan, ahora me siento más confiada No sé Que pueda llevarte No, creo que pueda llevarte volando Hasta el lugar más muy alto, pero Haré lo mejor que pueda Prueba levantarme y saltar con A Interesante Y ahora Vamos a donde está Link Y como ven La barra Se va acabando Cada vez que utilizo A algún compañero Por ejemplo Medli Cuando Medli vuela Voy gastando Parte de La magia Y ahora están Bla, bla, bla No Otra vez va repitiendo lo mismo Y Saltamos A ver si logramos O no Y pulsamos el botón Y Vámonos Y llegamos Y abrimos La puerta Y Apareceré Y listo Nos vamos Ahora Donde está Medli Bueno Al menos No nos hicimos daño Con la caída Ups Sin querer Sin querer Queriendo Lo Me lo Me lo cargué Sin Siquiera Guau Doble Kill Genial Y tenemos Otros Chuchus Pero Que no Se puede Encargar Fácilmente Pero De robarse Se puede Y Bueno También Le robamos FLAF Y Tenemos Más Rupias Más Rupias Más Dinero Esperamos A que Nos Acerque Esos Chuchus Con la Luz Se solidifican Por En De Me Los Cargo Así Me Los Puedo Cargar Con El Martillo Una Vez Que Estén Petrificados Y Con Eso Abre La Puerta Tengo El Presentimiento De Que Medli Pueda Reflejar La El Arpa Hacia Donde Está El Cofre Y Una Vez Hecho Esto Y Listo Y Listo Ya Tenemos El Cofre Primer Cofre Será Un mapa Será Una Brújula Si El mapa La Mazmorra Perfecto Y Antes Que Nada Voy A Ir A Vamos 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 A ver Si Me Puedo Cargar Esta Cosa Con El Martillo O No No Entonces Necesito Una Bomba Para Reventar Y Boom Lo Lo Destruimos Y Vamos A Dejarlo Por Hoy Y Otro Día Continuamos Y Eso Es Todo Por Hoy Si Le Gusto Pueden Darle Clic En Botón Me Gusta Acabajo Si Es La Primera Vez Que Es Uno De Mis Videos Suscríbete Subo Vídeo Todos Los Días De Acuerdo Horario Mi Canal Antes De Despremer Puedo Enviarles Saludos A El Lucio X Freddy SG Carla Velázquez Garvey 7 Na A 12 D Historias De Terror Con Unco Willy Miguel Angel Limer Clásico Y Gino Grueso Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Sus Comentarios Y Por Su Apoyo Un Saludos A Todos Y A La Próxima Hasta Luego